Hola que tal mis queridos amigos, hoy visitamos la localidad de Santiago del Río, del municipio de San Andrés de Inicuiti en el estado de Oaxaca. Se encuentra localizado a 6.4 kilómetros en dirección este de la localidad de San Andrés de Inicuiti. Una localidad muy pequeña, sin embargo tiene unos hermosos paisajes y por supuesto como su nombre lo dice, un río precioso. Se caracteriza por la naturaleza, gente muy amable, un bonito lugar que no es precisamente turístico y hoy tuvimos la oportunidad de visitarlo. Gracias al trabajo que estamos realizando, no hemos venido en la motocicleta, pero quería compartirles este hermoso lugar que encontramos por aquí. La verdad hay muchos lugares hermosos, preciosos, escondidos en todo mi estado de Oaxaca, pues para visitarlos cuando se pueda y cuando se puedan dar una buena escapada con el Bisco Man. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues estamos visitando Santiago del Río. En la cuestión de nuestro trabajo pues nos damos un poco de tiempo porque hay muy pocos lugares donde se puede apreciar la naturaleza de esta manera. Hay un río precioso, una comunidad muy bonita, un lugar hermoso para conocer, aquí está, mira nada más, qué preciosidad. Me encanta el río, saben ustedes que a mí me fascina el agua, donde hay agua siempre hay vida y regularmente son pocas las comunidades ya que pueden disfrutar de los ríos, del agua. Hay muy pocas en Oaxaca, en el mundo en general. Cuiden, cuiden la naturaleza, cuiden el río, cuiden el agua, traten de no contaminar. Yo creo que está precioso poder conocer un montón de lugares. No es un lugar turístico como tal, pero es un lugar muy precioso que está cerca, está a 35 minutos de Guajuapan de León. De Guajuapan de León, de la ciudad de Guajuapan de León y pues ya la verdad yo estoy fascinado. Son un poco los lugares donde nos hemos podido bajar a conocer, así que pues me encantaría regresar en otra ocasión con mi motocicleta. Por lo menos a darnos un buen baño aquí, a ver si alcanzamos a ver, por aquí están los charalitos ahí en el fondo del agua. Vamos a ver si podemos captar a los amigos charalitos. Cuántas veces de niño fui al río de mi población, íbamos a tomar peces, íbamos a ver la naturaleza. Y ahora pues desgraciadamente ya no hay, porque en mi comunidad se virtió todas las aguas negras de la suciedad del río. Por favor no lo hagan las comunidades, defiendan la naturaleza para que nos podemos dar el lujo de poder visitar, bañarnos, convivir un rato, escuchar los pajaritos, los animales, la naturaleza. Todo lo bonito que tiene nuestro estado de Oaxaca. La verdad está muy, 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 muy bonito el lugar para visitar, para descansar. Digo, disfruten porque hay muy pocos lugares, lo reitero, siempre lo voy a reiterar, hay muy pocos lugares donde podemos disfrutar de la naturaleza. Donde podemos gozar del agua, el sol, los animalitos. La verdad está hermoso el lugar. Así que, bueno, es una población pequeña, alrededor de 150, 100 habitantes, más o menos ciento y tantos habitantes que tiene la comunidad. La comunidad está a 35 minutos de Oaxaca, Oaxaca de León, pertenece al estado de Oaxaca de Juárez. Es de una comunidad pequeña, muy bonita. Muy, muy, muy bonita la verdad. Es un lujo, es un lujo. Mira nada más la naturaleza. A ver si se alcanza a ver ese pajarillo de color rojo. La comunidad muy amable, la gente muy amable. La verdad, son muy afortunados de vivir en un lugar tan bonito, con la naturaleza tan a la mano. Pues sería, está genial, está. Y los invito a que conozcan el estado de Oaxaca. Hay muchos lugares que ustedes pueden visitar, conocer, disfrutar, tanto la naturaleza, para acampar, algunos lugares con río todavía. Hay que aprovechar, no sé cuándo vayan a, cuánto tiempo van a estar todavía con los ríos, con el agua. No sé cuánto tiempo nos va a costar entender que tenemos que cuidar la naturaleza. Así que, pues yo espero regresar aquí. Y yo creo que me voy a dar la vuelta terminando todo este trabajo para venir en la moto, para conocer estos lugares un poquito más a fondo y conocer toda la comunidad en sí. Es una comunidad que se dedica a la agricultura. Es gente muy amable y un lugar muy, muy bonito. Sale, vale. Pues una fe de ratas, me acaba de decir aquí, la mera, mera, que son 135 habitantes más o menos. Muy bonito, súper recomendable. Dense el tiempo de conocer el estado de Oaxaca. Muchísimos lugares como estos. Muchos lugares que no son turísticos y que afortunadamente logran disfrutar los habitantes, los nativos de las comunidades. Siempre gente muy amable. Hay que tratar con respeto, no tirar basura, siempre que vayan a ser respetuosos. Cuidar el ambiente para que podamos disfrutar de estos bellos paisajes durante más tiempo. Y eso que ahorita todavía no es temporada de aguas y no está todo lo que da el río. Pero la verdad me encanta, me gustaría meterme. Nada más que el día de hoy no se va a poder, vamos a tener que regresar a alguna otra ocasión. Así que suscríbanse al canal del Bisco Man Speedfire 200 que tenemos que regresar nuevamente a este río para echarnos un chapuzón. Ya tenemos planeado algo por ahí, terminado todo el trabajo para regresar a algunas comunidades que me encantaron. Que están muy preciosas, muy bonitos los espectáculos naturales que podemos disfrutar y gozar. Así que le voy a poner algunos otros datos en voz en off. Voy a investigar un poquito más de la comunidad. Voy a preguntar ahorita a alguien de ser posible para que la información esté completa. Porque luego me regañan que son muy cortos y que no les explico qué onda con las poblaciones. Pero la verdad yo estoy encantado de conocer mi Oaxaca por lo menos un vistazo rápido para poder regresar. Yo soy el Bisco, recuerden suscribirse al canal del Bisco Man y pues continuemos con algunas tomas. Sin duda alguna hace falta más tiempo para conocer todos los hermosos paisajes que nos presenta mi estado de Oaxaca. Y vamos a tratar de hacerlo, así que acompáñanos en estos viajes cortos con el Bisco Man. Y suscríbete papá, nos vemos.